Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a calcular la integral de una función definida a trozos. Vamos a calcular la integral definida de menos 3 a 2 de la función f de x de x, donde la función f de x se define como x más 1 cuando x es menor o igual que menos 1, x cuadrada si se encuentra entre menos 1 y 1, y 2 menos x si x es mayor o igual que 1. Voy a mostrarles paso a paso cómo hacerlo, también vamos a ver gráficamente qué es lo que significa esta integral, y luego les voy a dejar a ustedes un ejercicio para que intenten resolverlo, y enseguida les mostraré la respuesta. Bueno, vamos a empezar entonces resolviendo esta integral, y para eso lo que vamos a hacer es ir tomando cada trozo de la función dependiendo de nuestros límites de integración. Primero vamos a escribir la integral de menos 3 a 2 de f de x de x, y vamos a empezar desde abajo hacia arriba. Empezamos desde el menos 3, entonces nos fijamos cuál de estos trozos corresponde a x igual a menos 3. Vemos que correspondería al primer trozo porque menos 3 es menor que menos 1, así que vamos a empezar tomando esta parte, x más 1. Esta parte abarca hasta el menos 1, así que vamos a escribir la integral que empieza en el menos 3, que es donde nosotros empezamos, que es lo que nos pide aquí la integral, y vamos a terminar en el menos 1 porque ahí es donde termina este trozo. Entonces va de menos 3 hasta menos 1 de esta función, x más 1 por dx. Bueno, lo siguiente que hacemos es tomar el siguiente trozo, el cual va desde menos 1 hasta 1, para la función x cuadrada. Así que le sumamos la integral que va desde menos 1 hasta 1, dx cuadrada por dx. Todavía no hemos terminado porque debemos terminar en el 2, y aquí hemos terminado hasta el 1. Así que debemos tomar ahora el siguiente trozo, el cual se aplica cuando x es mayor o igual que 1, pero queremos terminar en el 2. Así que la integral tendrá que empezar en el 1, que es donde terminó la anterior, y terminar en el 2, que es donde queremos finalizar nuestra integral. Y en esta integral tomamos esta parte, 2 menos x por dx. Entonces, así es como se calcula una integral. Separamos la integral en varias integrales, tomando los intervalos correspondientes a cada uno de los trozos. En este caso empezamos en el primero porque empezamos en el menos 3. Pero si esta integral hubiera empezado, por ejemplo, en el 0, no tomaríamos el primer trozo, porque este se toma solamente cuando x es menor que menos 1. Empezaríamos directamente en el segundo, porque el 0 sí se encuentra entre menos 1 y 1. Así que integraríamos de 0 a 1, y luego de 1 a 2. Bueno, ya tenemos aquí entonces nuestras tres integrales, y estas integrales sí sabemos cómo resolverlas. Vamos a empezar con la primera, la integral de x más 1. Hay que recordar que la integral de x es x cuadrada sobre 2, y la integral de 1 es x. Y colocamos la línea vertical y los límites de integración, menos 3 y menos 1. Bueno, aquí ya no estoy haciendo esta integral paso a paso, porque ya hemos visto bastantes ejemplos de integrales. Así que, si tienen dudas sobre cómo hacer este tipo de integrales, les voy a dejar en la descripción el enlace a mi curso de integrales. Bueno, ahora integramos x cuadrada, la cual nos da x cúbica sobre 3, y tenemos que evaluar de menos 1 a 1. Y luego, finalmente, la integral de 2 menos x, la integral de 2 es 2x, y la integral de x, x cuadrada sobre 2. Y aquí tenemos que evaluar todavía de 1 a 2. Lo siguiente que hacemos es evaluar en estos límites de integración. Siempre hay que evaluar en el límite superior, primero, y luego restar la evaluación de la función en el límite inferior. Así que empezamos sustituyendo el número de arriba en cada una de las x. Para sustituir, simplemente cambiamos la x por paréntesis, y adentro escribimos el menos 1 en cada una de las x. Luego vamos a restar y sustituir el límite de abajo, o sea, el menos 3 lo sustituimos en cada una de las x. Es importante que aquí se debe restar. Entonces siempre es primero lo de arriba, luego menos, y sustituimos lo de abajo. Hacemos lo mismo con el siguiente término. Sustituimos el 1, que es el de arriba, y luego restamos y sustituimos el de abajo, que es el menos 1 en la x. Ahora hacemos lo mismo con esta parte. Sustituimos el 2, que es el límite de arriba, en cada una de las x. Así que lo voy a poner aquí abajo porque ya no cabe de este lado. Y luego restamos y sustituimos el 1 en cada una de las x. Bueno, y ahora hay que hacer todas estas operaciones. Bueno, voy a hacer las operaciones paso a paso. Empezamos elevando al cuadrado, en donde aparecen los exponentes, y aquí elevar al cubo. Entonces aquí en los primeros paréntesis, menos 1 al cuadrado nos da 1 positivo, aquí más por menos nos da menos, y nos queda el 1. Luego aquí, menos 3 al cuadrado nos da 9 positivo, más por menos nos da menos, y queda el 3. 1 al cubo es 1 por 1 por 1, que nos da 1 positivo, y aquí menos 1 al cubo, menos 1 por menos 1 por menos 1, nos da menos 1. Luego aquí multiplicamos 2 por 2, que nos da 4. 2 al cuadrado nos da 4. Aquí 2 por 1 nos da 2, y 1 al cuadrado, 1. Ahora hacemos todas estas restas, 1 medio menos 1 entero nos da menos 1 medio, 9 medios menos 3 nos da menos 3 medios, bueno, este menos es el que está fuera, y aquí adentro nos quedó el 3 medios, que es el de la resta. Luego aquí no hay nada más que hacer, y aquí hacemos esta resta, 4 menos 4 medios, 4 entre 2 es 2, 4 menos 2 nos da 2, y luego 2 menos 1 medio nos da 3 medios. Ahora vamos a quitar los paréntesis, multiplicando por los signos, más por menos da menos, menos por más menos, y así todos los signos. Aquí menos por menos, más. Y ahora vamos a hacer estas operaciones. Bueno, en este caso, se puede hacer una simplificación desde el principio, menos 1 medio menos 3 medios nos da menos 4 medios, que es lo mismo que menos 2 enteros. Ese menos 2 con este más 2 se cancelan, y aquí podemos sumar estas fracciones, 1 tercio más 1 tercio nos da 2 tercios, y este menos 3 medios lo pasamos, y ahora simplemente hay que hacer esta resta de fracciones. Al hacerla nos da menos 5 sextos, y ese es finalmente el resultado para esta integral. Vamos a ver ahora gráficamente, qué es lo que esto significa. Nos quedó entonces como resultado, que la integral vale menos 5 sextos, y recordemos que nuestra función f de x estaba definida a trozos de esta manera. Vamos a graficar esta función. Al graficarla obtenemos algo como esto de aquí. Primero graficamos el x más 1, cuando x es menor o igual que menos 1, el menos 1 está aquí, entonces de aquí para atrás, tenemos la gráfica de x más 1, que es una recta, esta recta de aquí en rojo. Luego entre el menos 1 y el 1, tenemos la gráfica de x cuadrada, que es una parábola, únicamente del menos 1 al 1. Y a partir del 1, graficamos esta otra función, que es 2 menos x, la cual es una recta, que es esta recta de aquí. Bueno, únicamente estoy graficando la parte que va desde el menos 3 hasta el 2. Aquí tenemos el menos 3, aquí empezamos la gráfica, y terminamos aquí en el 2. Estrictamente hablando, aquí todavía nos faltaría indicar estos extremos, dependiendo de cómo está definida la función. Vemos que vale x más 1, cuando x es menor o igual que menos 1. Es decir, la igualdad se va a cumplir en el x más 1. O sea, aquí en la recta. Así que aquí en el menos 1, tendríamos que dibujar un círculo así relleno, y acá en el extremo de la parábola, un círculo sin rellenar. De esa manera indicamos que este punto es el que pertenece a la gráfica, y que este punto de acá arriba no pertenece a la gráfica. Algo similar tendríamos que hacer aquí, pero como aquí no hay ninguna discontinuidad, sino que la gráfica está pegada a la otra gráfica, no hace falta entonces hacer esta aclaración. Bueno, ya tenemos entonces la gráfica de esta función definida a trozos, en el intervalo que va desde el menos 3 hasta el 2. Ahora vamos a representar el área que está definida con esta integral. Recordemos que una integral es precisamente el área que se forma entre el eje x y la gráfica de la función. Si nosotros dibujamos esa área, obtenemos esto de aquí. Noten que para esta recta que queda por debajo del eje x, el área sería esta parte, porque debe formarse entre el eje x y esta línea. Mientras que para la parábola que está por arriba, esta sería el área que está entre esta curva y el eje x. Lo mismo para esta recta. Entonces aquí podemos observar, así intuitivamente, que el área que está acá a la izquierda, que está por debajo del eje x, es un área más grande que el área que se forma por arriba del eje x. Recordemos que el área arriba es positiva y abajo es negativa. Entonces, como es mayor el área negativa que la positiva, por eso el resultado al final nos quedó un número negativo. Si las dos áreas fueran iguales, el resultado nos hubiera quedado cero, porque las áreas se cancelan. Y si el área de arriba fuera mayor, el resultado nos hubiera quedado positivo. Ahora les propongo a ustedes un ejercicio. Los invito a que le den pausa al video e intenten resolver la integral de menos 5 a 5 para esta función definida a trozos. Aquí puede que necesiten algunas sugerencias. Aparentemente esta función es más complicada que la que habíamos hecho hace un momento, pero en realidad es un ejercicio más simple, aunque no lo parezca. Lo que ocurre aquí es que la integral va de menos 5 a 5. Por lo tanto, este primer trozo no se toma porque aquí x es menor que menos 5 y la integral empieza en el menos 5, por lo que tendríamos que empezar en este trozo. También vemos que aquí tenemos una expresión que nos dice que f vale 5 si x es igual a 1. Bueno, en este caso, cuando está definida la función únicamente en un punto, esa parte de la integral se omite, ya que esa parte no contribuye en nada al área. El área que se forma entre un punto y el eje x no se forma en realidad ningún área. El área se forma únicamente entre curvas y en el caso de un punto, un punto no proyecta ningún área. Bueno, y también vemos que el último trozo no se toma porque la integral debe terminar en el 5, mientras que este trozo corresponde únicamente a cuando x es mayor que 6. Entonces, tomen eso en cuenta al momento de calcular esta integral. Bueno, si ya intentaron resolverla, ahora les voy a mostrar el procedimiento. Empezamos escribiendo la integral y empezamos desde el límite inferior, que es el menos 5. Entonces, como ya expliqué, hay que empezar con este trozo de aquí, que es el que empieza en el menos 5. Y este trozo termina en el 1, así que integramos desde el menos 5 hasta el 1 la función que es el 3, es una función constante, así que simplemente integramos el 3 por dx. Luego, seguiríamos con este trozo de aquí, pero como les mencionaba, este trozo no contribuye al área. De hecho, si quisiéramos escribir la integral, tendríamos que escribirla de esta manera. La integral que empieza en el 1 y termina en el 1 para la función 5. Pero si nosotros hacemos esta integral, esto nos da 5x, y al sustituir el 1 y luego restarle y sustituir el 1, vamos a ver que nos va a dar como resultado 0. Eso ya los invito a que ustedes lo verifiquen, pero efectivamente una propiedad de las integrales definidas es que si los dos límites de integración son iguales, esa integral vale 0. Por lo tanto, esta integral la podemos omitir y continuar con el siguiente trozo, que empieza en el 1 y termina en el 6. Pero nosotros queremos terminar nuestra integral en el 5, así que no hace falta terminar en el 6, nos quedamos en el 5. Así que ponemos la integral que va desde el 1, que fue donde terminó la anterior, y debe terminar en el 5, que es lo que nos está pidiendo aquí la integral. Y aquí integramos x. Y ya aquí terminaríamos nuestra integral porque la integral va de menos 5 a 5. Aquí empieza en el menos 5, acá termina en el 5, por lo que este último trozo ya no se toma. Ahora vamos a hacer las integrales. La integral del 3 es 3x, y la integral de x es x cuadrada sobre 2 y hay que evaluar en los límites de integración. Evaluamos, recordando que siempre se sustituye primero el límite de arriba, así que es 3 por 1, y luego se resta y se sustituye el límite de abajo, que es 3 por menos 5. Luego es más esta expresión, sustituimos el 5 primero, nos queda 5 al cuadrado sobre 2, luego restamos y sustituimos el límite de abajo, que es el 1, queda 1 al cuadrado sobre 2. Ahora hacemos estas operaciones. 3 por 1 es 3, menos 3 por menos 5 es más 15, 5 al cuadrado es 25, 1 al cuadrado es 1. 25 medios menos 1 medio nos da 24 medios, 24 entre 2 es 12, 12 más 15 nos da 27, más 3 nos da 30, así que el resultado finalmente es 30. Y así hemos terminado. Muchas gracias a todas las personas que me han apoyado con su donación a través de YouTube y a través de Patreon. Por aquí pueden ver sus nombres. Si ustedes quieren apoyarme por alguno de estos medios, pueden hacerlo dando clic al botón de unirse, que aparece a un lado del botón de suscribirse, o el enlace a Patreon, pueden encontrarlo en la descripción.